Música Gestión del riesgo El objetivo de la gestión del riesgo es identificar, controlar y eliminar las fuentes de riesgo antes de que empiecen a afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto que se esté ejecutando Paso número 1 Identificación de los peligros Inspeccionar el lugar de trabajo para examinar lo que podría causar daño a los trabajadores Paso número 2 Evaluación de riesgos y asignación de prioridades a los mismos Valorar los riesgos existentes y clasificarlos por orden de prioridad Es primordial dar prioridad al trabajo necesario para eliminar o prevenir los riesgos Música Paso número 3 Planificación de las medidas preventivas necesarias Música Determinar cuáles son las medidas adecuadas para eliminar o controlar los riesgos Paso número 4 Adopción de las medidas Paso número 4 Adoptar medidas preventivas y de protección estableciendo un plan de prioridades Y especificar lo que hay que hacer, cuándo debe hacerse Y a quién le corresponde hacerlo Cuándo debe finalizarse una tarea Y los medios asignados para adoptar las medidas adecuadas Paso número 5 Seguimiento y revisión La evaluación debe revisarse periódicamente para comprobar que las medidas funcionan o se aplican Así pues, debe realizarse una revisión cuando se produzcan cambios significativos en la organización O como consecuencia de la investigación de un accidente o incidente Música Música Música